Algo lo que me invade Para estar contigo ¿Sabes? Quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido ¿Sabes que soñaré? Si no estás, que me despierto contigo ¿Sabes que quiero más? No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos hundidos Tú eres aire, yo papel Donde vayas yo me iré Y si me quedo oscura, luz de la locura me alumbra ver Alguien dijo alguna vez Por la boca vi beber Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella en la mente No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos de color en la Coca-Cola ¿Sabes? ¿Sabes que soñaré? Si no estás, que me despierto contigo ¿Sabes que quiero más? No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos hundidos Tú estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!